El 13 de diciembre de 1943 nació una figura del rebaño. Él no llegaría solo a este mundo, llegaría con su cuate Carlos, con quien además de compartir el mismo tiempo de gestación, también tuvieron la dicha de vivir muchas cosas juntos y una de esas fue el fútbol. Nacho reconoce que él desde que nació ya tenía en la sangre la habilidad para ser cancerbero. Pues mira, yo creo que cuando uno nace con cualidades para un deporte desde chico, solo la vida te va llevando a jugar lo que en ese momento te gusta. Yo desde niño me gustaba ser portero y empezaba jugando en la calle y siempre de portero, de portero. Y ahora después de muchos años y me doy cuenta que llegué a ser portero de la selección mexicana, me doy cuenta y veo las fotos que tengo de recuerdo de mi niñez, porque era mi niñez, no era todavía un adolescente, y veía las fotos jugando de portero y decía, pues las cualidades las traigo desde que nací y yo creo que eso se me facilitó para jugar y jugar este puesto tan difícil, pero tan maravilloso que es la portería. Nacho llegó con 15 años a la juvenil de segunda del rebaño sagrado. Afortunadamente para él, a los ocho días ya estaba debutando en esa categoría y de ahí su ascenso fue muy rápido. Estuvo aproximadamente dos años en fuerzas inferiores, tiempo suficiente para ser el tercer portero del campeonísimo. En seis meses ya era titular del equipo de sus amores, las Chivas, algo que lo llena de alegría. Pues muy feliz, yo fui suplente del tubo en muy pocas ocasiones. Llegó un momento en que el tubo Gómez se lesionó. El tubo Gómez era un jugador que no dejaba de jugar. Así lesionado, él quería seguir jugando. Pero en sus dos últimas actuaciones, estando lesionado, tuvo errores que reflejaron el marcador. Nosotros venimos a jugar a México contra Pumas y venía de suplente. Era un partido nocturno y a las cinco de la tarde me llama el ingeniero de la torre, que era mi entrenador, y me dice, Nacho, ¿cómo te sientes? ¿Vas a jugar porque el tubo ya no puede jugar? Ah, me siento muy bien. Yo estaba esperando esa oportunidad y afortunadamente en ese partido paré una penal. Empatamos a uno, tuve una gran actuación y a partir de ese momento el tubo Gómez no volvió a jugar. Quedamos campeones. Te estoy hablando del primer partido, él jugó el primer partido de la temporada, 63-64, y yo jugué el segundo partido hasta el final y quedamos campeones. Además de ser seleccionado tricolor mundialista en Inglaterra 1966 y México 1970, Nacho nos cuenta cómo es que comenzó su carrera como actor de películas y en las fotonovelas de aquella época. Fíjate que estaba yo concentrado en 1966, antes del mundial de Inglaterra, y César Costa hizo una película, él la produjo, y me invitó, yo estaba concentrado en la selección, le pidieron permiso a Nacho Trelles para empezar a hacer las locaciones, y sí me autorizó, y la película se llamó Adiós Cuñado. Entonces la primera locación que tuve fue a las 4 de la mañana, llevándole serenata a mi novia de la película Irma Lozano, y yo dije, híjole, de aquí yo creo que iba a ser la primera y la última, porque por la hora que me iba a desvelar. Afortunadamente pasó todo muy bien, se hizo la película, y de ahí surgieron las fotonovelas. Cuando yo me fui al mundial, cuando regresé del mundial, en ese momento empezaban a exhibirse la película en los cines, entonces las fotonovelas quisieron aprovechar el momento de la pareja Irma Lozano, Nacho Calderón, e hicimos la primera fotonovela. Y aunque él no quería, porque en aquel entonces no era normal que un futbolista hiciera cosas artísticas, su representante lo convenció, a pesar de que no le pagaron mucho en ese momento. Me pagaban una bicoca, pero dije, bueno, pues vamos a aprovechar. Y la hicimos, y fue un éxito tan grande, tan grande, tanto a nivel nacional como en Centroamérica y en Estados Unidos, que me contrataron para exclusividad durante 20 al año. Y así duré, de 1966 hasta 1982, haciendo exclusiva de esa misma compañía durante todos esos años. Y ahí sí ya te pagaron bien, ¿no? En la segunda ya me tocó cobrar. Fui de los primeros que empecé a hacer comerciales para el mundial del 70, en fin, una época muy bonita. Aficionado del rebaño desde la cuna, Nacho cumplió su gran sueño de ser parte de Chivas y defender sus colores. Yo decía, estoy soñando. Tantos años que yo veía a mis ídolos jugar en la cancha, y ahora ser compañero de ellos, convivir con ellos. Era un sueño de veras, con todo ese jugador del campeonísimo, y después haber convivido con ellos durante 3, 4 años, y haber logrado 3 títulos con ellos, es algo inolvidable. Ignacio Francisco Calderón González, de Hojasos Tapatíos, es un gran pionero. ¡Gracias!